Un mundo cruel Morir de amor Y mientras se juzga mi vida No veo más que una salida Encontrar de mi corazón Morir de amor Morir de amor Es morir solo en la oscuridad Cara a cara con la soledad Sin poder implorar Clemencia ni piedad Tú eres la luz Y en mí anocheces Tu amor es flor Mi amor se ofrece Mi vida no tiene valor Morir de amor Si nuestro amor es invencible Y ante los hombres imposible No tengo otra solución Morir de amor Con frente alta y firme paso De vencer este fracaso Disinulando mi dolor Morir de amor Morir de amor Morir de amor Morir de amor Porque se ha de pecar, adiós al mundo y sus problemas, adiós a aquel que me condena. Porque adiós con su error, morir de amor, morir de amor. Amén.